Bueno, vamos a hablar de Nuria Piera, la periodista Nuria Piera que encendió las redes sociales al dar truquitos de belleza, algo que no es muy usual por parte de ella y pues se ha hecho viral ese video donde ella muestra algunos trucos de cómo la mujer debe pintarse y peinarse el pelo. Vamos a verlo. Quiero compartir, mi hermana que bello, quiero compartir que a veces yo como que me siento tengo buena ayuda, me maquillan a veces, me peinan a veces también, tengo buena ayuda pero no, no niego que a veces me gusta como hacérmelo todo yo, no sé, me siento así para pensar Me siento mucho mejor Bueno, tengo la oportunidad de estar como sola y interiorizar y mientras voy como haciéndome mi maquillaje o haciéndome el peinado, secándome pues me da como oportunidad de pensar, de analizar cosas, situaciones Es muy divertido cuando lo siento todo, ciertamente, a mí me gusta también y como dije al principio, tengo buenos profesionales al lado mío pero hoy es ese día en que hoy me maquillé, me peiné nada, me siento bien con eso se lo quería compartir Bye Y ya no tienes eso Bye 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 Bueno Ya llegamos dijo el ciego Parece que Núria se bebió un trago de vino bien temprano Un trago de vino Y esta noche, hoy espere a las 7 que Villalona también estará dando su tics de belleza Hoy a las 7 estará Mira, es bien interesante porque tú sabes que hoy en día veo mucha mucho en las redes muchas chicas dando tics o sea eso se ha vuelto tendencia si camila tuviera aquí me corroboran eso sea hay mujeres señores que se pasan horas y horas en tiktok mirando tutoriales de belleza o de cartera o de zapatos o de ropa de asimismo como tan urea sencillo en su casa miren esto hay miren esto que me compré miren esta cartera y mira yo voy a destapar esto de estos zapatos ahora el día entero entiende que eso le dicen historieta quizá no era el seguidor a ese contenido juvenil y se quiere enganchar la ola y tiro esto para ver si lo que pasa para que las personas puedan entender las redes sociales yo repito son un escaparate o sea para tu escaparte usted va a las redes sociales a hablar con seriedad y figura por ejemplo como cuando yo estaba haciendo noticias en otra información una persona nadie te va a ver nadie te ve entonces estos estas figuras utilizan sus redes sociales para tener un poco de conexión con su público y de interacción esto yo no le veo nada de malo lo único que me puso un poco pensativo porque ahí se vio como un poquito la última parte de lo demás es un simple vídeo normal como que usted usted no algo de la nueva era o sea no tiene nada nada de malo eso además nuria tiene que dar el secreto de la longevidad porque yo recuerdo que yo era un niño en pañales y nuria lucía prácticamente igual a como luce ahora tantos años después varias décadas y nuria todavía sigue brillando y poniendo a gente como a los periodistas de largas como nuria pues rompiendo verdad el molde que uno conoce y verá a nuria haciendo este tipo de mirada te gustó el de nuria así es que ya tú sabes consuelo de pradele esperamos también uno de belleza y que lo ponga en tus redes para ver si le va a gustar también bueno por esta parte de nuria reiteramos nuria y en los otros periodistas que se sumen a esto que sea por un videíto eso está bien ahorita hace una colaboración con camina merejo que todo día son get ready for me for me for me para los sobre los que sí entonces ella hace todo el día que significa eso alístate conmigo eso fue camil y ya lo entendemos eso es estrategia de tiktok porque tú sabes el principal contenido de tiktok son las personas de habla inglesa de los los anglosajones o sea estados unidos reino unido sabes entonces que no escuchen en español ya lo bueno pues ya y ya a camila que se tire para latinoamérica que también buen contenido